Dicen que el tiempo es oro, bueno, y para no perderlo, indispensable un reloj en nuestra muñeca que nos muestra constantemente cuánto tiempo invertimos en una actividad, nos mantiene actualizados con las horas del día y además es un buen accesorio para nuestro atuendo. Los hay grandes, pequeños, de diferentes colores, materiales y precios. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de escoger un reloj? Yo creo que lo más importante a la hora de escoger y a comprar un reloj, lo primero, que le guste. No dejarse tanto llevar por las tendencias, que porque hay ciertas modas, sino lo primero es que te guste y que te sientas cómoda con tu reloj. De ahí en adelante ya puedes buscar diseño, puedes mirar cuál es tu presupuesto de compra, las tendencias que tú tengas y que vaya muy a lo que es tu perfil. Sin embargo, si usted es de los que sigue tendencias, aquí le contamos lo que está de moda. En tendencias un poquito de todo. Todavía está el reloj un poquitico grande también, las mujeres están usando mucho reloj grande, pulseras de colores, cajas rosas, cajas amarillas. En el hombre está también muy de moda el reloj, ya no tan grande, sino un poco más pequeño, algo vintage que lo que viene ahorita en relojería. Pero la moda no ha cambiado mucho en lo que tiene que ver la relojería a nivel de tendencias. Y como dice el escritor canadiense Jen Martell, recuerde, el tiempo es distancia, no se olvide de darle cuerda a su reloj. ¡Gracias!